Internacional Nepal Cáritas continúa la labor de reconstrucción en Nepal. Han pasado seis meses del devastador terremoto de 7,9 grados que asoló Nepal, acabando con la vida de más de 9.000 personas y dejando cuentiosos daños materiales. A pesar de que en el país la población católica no alcanza el 1%, organizaciones como Cáritas y Ayuda a la Iglesia Necesitada han desplegado importantes esfuerzos en la recuperación del país. En declaraciones a la agencia vaticana Fidesz, el padre Pius Perumana, director de Cáritas Nepal, señaló que en los últimos seis meses nuestro principal trabajo ha sido proveer suministro de socorros inmediatos, tales como mantas, tiendas de campaña y baños, así como prendas de vestir. En algunos pueblos donde había una real escasez de alimentos también distribuimos comida. Hemos alcanzado y ayudado a más de 70.000 familias, señaló el sacerdote. Con miras al futuro de su trabajo, el director de Cáritas Nepal señaló que buscamos reconstruir al menos 3.500 hogares. Habrá también otras ayudas como recuperación de medios de subsistencia, indicó.